¡Pintar! ¡Mire ese hermoso pastel! ¡Me recuerda a los unicornios! ¡Arcoiris! ¡Todas las cosas buenas de la vida! ¡Marcus! ¡Es como si también estuviera pintando con magia! ¡Es así de bueno, chicos! ¡Y está a punto de terminar! ¡Su obra maestra! ¡Deleiten sus ojos! ¡Wow! ¡Eso es todo un espectáculo! ¿Quieren probarlo, señoritas? ¡Sí, sí! ¿Pero dónde están todos los polvos mágicos de Amina? ¡Melanie tiene todos los suyos! ¡Ella empieza a dibujar su contorno! ¡Piensa, Amina! ¡Sí! ¡Seguiremos nuestro propio camino! A Amina se le ocurre la idea de convertir chocolates de colores en polvo para pintar. ¡Eso es mágico! ¡No puedo esperar a ver cómo resulta tu trabajo! Mel puede reírse todo lo que quiera, pero si esto funciona, ¡es una victoria garantizada! ¡Casi termino! ¡Hora de presentar! ¡Ah, wow! ¡Mira esa textura! ¡Trabajo creativo, Amina! ¡Ahora Mel! Mel está lista para desempolvar su dibujo. ¡Ajá! ¡Perfección! ¿No es demasiado? ¡Oh, no! ¡Mark! ¡Achú! ¡El poder de ese estornudo realmente cautivó a la señorita Melanie! ¡Un pastel en la cara! ¡No es la forma más agradable de declararla perdedora! ¡Te pasa ahora! ¡Solo espera y verás! ¡Uh, vamos! ¡Mark, deja de bromear! ¡Tadá! ¿Esto es real? ¡Sé, Marcus! ¡Es un honor capturar su forma! ¡Hablando en serio! Sabíamos que se amaba a sí mismo, pero incluso esto es impactante. ¡Muy bien, muy bien! ¡Pongámonos a trabajar! Mark se asegura de que las damas estén haciendo justicia para su aspecto real. ¡No está mal, Trace! ¡Elsa! ¡Ah! ¡Mala, malvada! ¡Sin Marcus está profundamente ofendido! Amina, ¿qué hiciste tú? No es tan malo como el de Elsa, pero ¿qué pasa con la araña? Ah, en realidad, señor... ¡Araña! ¿Entonces quién ganó? ¡Hola, chicos! ¡Es hora de decorar! ¡Ya me gusta lo que veo! ¡Igual yo! ¡Vamos a empezar! Dolly tiene un plan para el éxito. ¡Los popotes son la clave! ¡Oh, sí! ¡Lo tienes, niña! Solo pon esos colores ahí. ¡Ahora es oficialmente hora de irse! ¡Oh, sí! ¡Esto va a ser genial! ¡Mira! ¡Guau! ¡Existe los dulces más dulces con esos popotes! ¡Genial! ¡Combinarán perfectamente con tu pastel! ¡No puedo esperar a ver esta obra maestra! ¡Listos! ¡Miren! ¡Pastel de arcoiris! ¡Woo! Tony, ¿te gusta lo que ves? ¡Qué pena que no puedes tener ninguno! ¡Está bien! ¡Nuestro chico te mostrará a lo grande! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! Usando los glaseados, él comienza a crear algo. No estoy del todo segura de qué. ¡Eh! ¡Ojo! ¡Está hecho de gelatina! ¡Pero Dolly no tiene por qué saberlo! ¡Haz lo tuyo! ¡Y... ¡Dolly! ¡Dulces sueños, reina de los dulces! ¡Me gusta cómo se ve eso! ¡Mega hamburguesa! ¿Pueden dibujarlo ustedes dos? ¡Oh, sí! Estoy segura de que has visto muchas de esas en tu vida, ¿eh? ¡Ja! ¡Impresionante! ¡Has tenido un buen comienzo! ¡Den! ¿Lo tienes? Ahora, ¿qué demonios es ese combo chiflado? ¡Den y distrae a Rage! ¡Estos son definitivamente algunos movimientos geniales del siguiente nivel! ¡Ahora! Junta el artilugio de lápiz y espera copiar los movimientos de Rachel. ¡Ella está haciendo todo el trabajo por nuestro chico! ¡Hermoso! ¿Denny? ¿Qué pasa? Parece que deberíamos haber tenido más cuidado con los colores. ¡Ja! ¡Rachel! ¡Mira la hamburguesa de este tipo! ¡Quemada hasta quedar crujiente! ¡Ja! ¡Bien hecho, supergenio! ¡A decorar estas obras maestras de menta! ¡Mira esto! ¡Tienes tantas pinturas geniales con las que trabajar! ¡Oh, sí! ¡Es hora de participar en un poco de pintura con los dedos! ¡Después de usted, señorita! ¡Ja, ja! ¡Ahora haz lo tuyo! ¡Mira! ¡Chocolate azul! ¡Tony! ¡Es tu momento de brillar! ¡El amigo va con todo o nada! ¡Ja, genial! ¡Donas esponjositas! ¡Este es el verdadero poder de la magia! ¡Apenas puedo soportarlo! ¡Dame un bocado! ¡Dolly! ¡Es tu turno! ¡Espera! ¿Dolly? ¿Qué estás haciendo? ¡Eso no parece un pastel! ¡Pinta Dab Dab! ¡Eso estuvo cerca! ¡Buena esa, Tony! ¡Pero Dolly no se detiene ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye! ¡Al menos tus rejas son de oro! ¡Buena suerte llegando al pastelito ahora! ¡Pastel! ¡Bien hecho, Dolly! ¡Hey, hey, hey! ¡Rock and roll con arcoiris! ¡Wow! ¡Todos estos lápices mágicos! ¡Seguro que maximizarán ese sabor! ¡Sólo dibuja para decorar! ¡Así de fácil! ¡Parece que nuestros amigos están trabajando duro! ¡Hacer deliciosos pasteles es tan serio como se puede! ¡Ja, ja, ja! ¡Ustedes dos se ven ocupados! ¡Bien! ¿Listo para esto? ¡Vamos! ¡Wow! ¡Las golosinas aparecen a medida que las dibujas! ¡Qué asombrosamente genial! ¡Me pregunto qué más podemos agregar! ¡Oh, dulce bondad! ¡Es hora del viejo intercambio! ¡Bueno, ok! ¡Dibujar el uno para el otro! ¡Será mejor que sean amables! ¡Ja! ¡Ok! ¡Ya casi terminan! ¡Aquí! ¡Una barra de chocolate para Tony! ¿Y qué hará Tony para Dolly? ¡Ay, Dios! ¡No tengo un buen presentimiento sobre esto! ¡Oh, no! ¡No! ¡Para ella! ¡Sáquela de aquí! ¡Sálvenme! ¡Dolly! ¡Dolly! ¡Amigo, ¿qué has hecho? Y aquí está la parte en la que Dolly se da cuenta. ¡Está hecha de gelatina! ¡Uf! ¡Eso es duro! ¡Están listas para la rumba! ¡Decoremos unos pasteles! ¡Me pregunto qué se les ocurrirá a las chicas! ¡Uh! ¡Genial! ¡Un círculo azul con... ¡Ah, sí! ¡No tengo ni idea de qué es esto! ¡Espera! ¿Ah? ¿Un dulce? ¡Parece que vamos a necesitar más papel! ¿Lo tienes? ¡De vuelta a la mesa de dibujo! ¡Ya se escribe por mil! ¡Eso es más parecido! ¡Increíble! ¡Tan arcoiris! ¡El pastel más genial del mundo! ¡Yom, yom! ¡Ok, Hales! ¡Hagámoslo! ¡Pastel de cupcake! ¡Vamos a traerlo! ¡Wow! ¡Ches! ¡Cuidado! ¡El cupcake está totalmente arruinado! ¡Ya! ¡Uf! ¡Ciertamente no hemos tenido un buen comienzo! ¿Pastel mocoso alguien? ¡No, gracias! ¡Ok, chicas! ¡Pongámonos a trabajar! ¡Estos pasteles seguro se ven bien! ¡Ahora sirvamos algunos dulces! ¡Uf! ¡Parece un proyecto real! ¡Ositos de goma! ¿Alguien más piensa que son demasiado lindos para comer? ¡Omi, ñom, ñom! ¡Eso se ve demasiado bien! ¡Jessie! ¡Haz lo tuyo, chica guapa! ¿Otra vez? ¡Chicos, ni siquiera sé que está intentando dibujar esta chica! ¿Tercera es la vencida? Bueno, no en el caso de la rubia. ¡Ah, Samo! ¡El artista del siglo! ¡Seguramente podrá ayudar a la señorita Jessie! ¡Guau! ¡Es un milagro! ¡Vamos a hacer estallar estas paletas! ¡Ja! ¡Impresionante! ¡Gracias, chef, guión artista! ¡Oh! ¡Ok! ¡Adiós, Samo! ¡Wow! ¡Regresa! ¡Agreguemos algo más, eh! ¿Una explosión? ¡Uh! ¡Samo siempre está dispuesto a hacer una buena broma! ¡Hagamos esto! ¡Envía a este bebé! ¡Haley no tiene ni idea de lo que se le avecina! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora presentemos la sorpresa de Rosita! ¡Avión de papel! ¡Llegando! ¡Boom! ¡Perfecto! ¡Haley! ¡Haley! ¡Agáchense y cúbranse! ¡No puedo creer que eso haya funcionado! ¡Lo siento, Hales! ¡Hola, ustedes dos! ¡Iniciemos la aplicación de pasteles y hagamos algunas delicias! ¿Quieres intentarlo, Tony? ¡Ok! ¡Woohoo! ¿Cómo hizo? ¡Tony! ¡El iPad! ¡Pastel! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Y esto es lo que realmente sucede! La señorita iPad está haciendo el pastel de Tony que dibujó en la aplicación. ¡Increíble! ¡Mira esto, amigo! ¡Es genial! ¡Pruébalo! ¡Tan rosa! ¡Om, nom, nom! ¡Oh, Tony no se va a salir con la suya! ¡Haremos nuestro propio super pastel! ¡Cono sin la aplicación de pasteles! ¡Increíble! ¡Parece sacado directamente de un cómic! ¡Nunca nos decepcionas, amiga! ¡Qué rico! ¿Qué pasa, Tony? ¿Eh? ¡Bórralo! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡El pastel se ha ido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tony! ¡Tú eres algo más! ¡Lo siento, Dolly! ¡Hey, tú! ¡Miren! ¡Lápices de colores y papel! ¿Qué podría significar? Creo que Tony está a punto de hacer una obra maestra. ¡Oh, sí! ¡No van a creer lo que sucede a continuación! ¡El caramelo cobra a Nila! ¡Es totalmente como magia! ¡Piii! ¡Mira! ¡Volces! ¡Dolly! ¡Tienes que intensificar tu juego! ¡Parece que ella está en ello! ¡Uh, bebé! ¿Algo de cinta? ¿Marcadores? ¡No puedo esperar a ver a dónde va esto! ¡Uh! ¡Vamos, niña! ¡Vamos a dibujarlo! ¡Okidoki! ¡Colores geniales! Pero, ¿a dónde vas exactamente con todo esto? ¡Ja! ¡Supongo que lo descubriremos pronto! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Ah? ¡Tormenta! ¡De caramelos! ¡Pastel! ¡Arruinado! ¡Bueno, más o menos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toni! ¡Dolly! ¡Vamos a decorar! ¡Uh! ¡Dolly está adoptando un enfoque cuidadoso! ¡Estación de decoración! ¡Wow! ¡Estas son las golosinas más perfectas de la historia! ¡Mmm! ¡Sigan viniendo! ¡Necesitamos golosinas de todos los calibres! ¿Ah? ¿Chocolate amarillo? ¡Wow! ¡Me gusta hacia dónde se dirige esto! ¡Delicia! ¡Toni, amigo! ¡Este tipo lo está tomando como un millón de muescas! ¡Wow! Tal vez las cosas se perdieron en la traducción. ¡O tal vez está a punto de ser el pastel más delicioso del mundo! ¡Ay, Dios! ¿Chispas? ¡Yummy! ¡Qué desastre! ¡Sí! ¡Lo diré! ¡Toni! ¡Vas a pagar por esto! ¡Toma cinco! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, chicos! ¡Entremos en este desafío de glaseado de arco iris! ¡Esto va a ser bueno! ¿Ah? ¿Guardia de calamar? ¡Qué miedo! ¡Ja! ¡Buena esa, señorita Dolly! ¡Ahora vamos a estos glaseados! ¡Oh, sí! ¡Esto se ve delicioso! ¡Vierte dentro todos los sabores! ¡Más tarde! ¡Perfecto! ¡Sobre el pastel va! ¡Mirad! ¡El pastel de mármol arco iris más increíble de la historia! ¡Eres una genia, niña! ¡Veamos cómo maneja Tony este desafío! ¡Él no tan cuidadosamente vierte cada sabor! ¡Genial! ¡Uh! ¡Es hora de espolvorear un poco de chile en polvo! ¡Picante! ¡Chu! ¡Bah! ¡Tony! ¡Hey! ¡Seguro que ese plan fracasó, ¿eh, Dolly? ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer hoy, amigo? ¡Ah! ¡Esta cola de sirena! ¡Un artefacto que me regalaron mis amigos artistas hace mucho tiempo! ¡Comiencen! ¡Esto es increíble! ¡Las chicas comienzan su trabajo! ¡Muy bien! ¡Parece que Mel está luchando bastante! ¡Simplemente no puede hacer bien esas aletas! ¡Oh! ¡Revisemos el trabajo de Amina! ¡Cómo te va! ¡Crea la réplica más perfecta! ¡Increíble, señorita! ¿Finalmente lo tienes? Eh... ¡No exactamente! ¡Prepárense! ¡Es hora de juzgar! ¡Está bien! Mel revela su pez. Y es un éxito con el juez. ¡Pero no en una buena manera! ¡Uf! ¡Aquí está tu apestosa recompensa! ¡Oh, vamos! ¡Ew! ¡Muchas gracias, Mark! ¡Amina! ¡Ella muestra su pintura perfecta! ¡Es brillante! ¡Frapísimo! ¡Tu premio es uno con el que muchos sueñan! ¡Miren todos! ¡Amina es una sirena en la vida real! ¡Hola a todos! ¡Hoy su tarea es recrear esta magnificencia! ¿Crees que puedas hacerlo? ¡Sé mi invitado! Las chicas están preparadas para un desafío. ¡Acuarelas! ¡Difícil de trabajar! ¡Vuelve a intentarlo, Elsa! ¡Maldición! ¡De nuevo! ¡Estaremos aquí todo el día! ¡Qué hermoso trabajo! ¡Crazy es genial! ¡Lo siento, Els! ¡No todo el mundo es tan bueno! ¡Ahora para la decoración! ¡Ah, sí! ¡Manera de condimentar las cosas! ¡Mark va a estar muy orgulloso! ¡Finalmente hecho! ¿Sin colores? ¡Tracy saca a Elsa de la competencia! ¡Dios mío! ¡Qué belleza! ¿Amina? ¿Qué tienes? ¡Interesante! ¡Mark está aquí para juzgar! ¿Quién ganará el desafío? ¡Me pregunto! ¡No, Elsa! ¡Ish! ¿Por qué separar los papeles? ¡Ella trabaja esas pinturas! ¡Ja, ja, ja! Y en papel aparte, unos caramelos. ¡Ya verás! ¡Caramelo se cae del paquete de caramelos! ¡Es una demostración real del trabajo de muestra! ¡Bravísimo! ¡Amina! ¡Ganas! ¡Felicitaciones, muñeca! ¡Adéntrate en esa creación de dulces! ¡Te lo has ganado! ¿Qué tendrá el señor Mark para nosotros hoy? ¡Miren! ¡Torre de donas! ¡Oh, sí! ¡Ahora estamos hablando! ¡No te comas tus papeles en el proceso! ¡Buena suerte! ¡Ustedes también lo ven, ¿verdad? ¡Amina tiene un pastel! ¿Quién puede resistirse? ¡No puedo culpar a la chica ni un poquito! ¡Y Mark ni siquiera se da cuenta! ¡Mmm! ¡Melly está celosa! ¡Pero no de tener problemas con Mark! ¡No más manos para dibujar hasta que termines el desafío! ¡Amina tendrá que usar su boca! ¡Oh, cielos! ¡Esto no va a ser fácil! ¿Un círculo negro? ¡No te entiendo, Amina! ¡Supongo que esperaremos y veremos! ¡Un portal! ¡Mira! ¡Se abre convenientemente junto a los pasteles! ¡Nadie puede detener esta golosa! ¡Absolutamente nadie! ¡Nom, nom, nom! ¡Caramba! ¡Amina sigue! ¡Oh, Dios mío! ¡Ick! ¡Creo que es suficiente! ¡Mira la mesa! ¿Te los llevaste todos? ¡Bien podría haberlo hecho! ¡¿Cómo?! ¡Amina! ¿Está bien, chicas? ¡Miren esto! ¡Unicornios! Deben dibujar una réplica. ¡Buena suerte! Detalles muy delicados en esta pieza. ¡Y comiencen! Será difícil, pero las chicas están preparadas para el desafío. ¡Ajá! ¡Sí! ¡En el punto exacto! ¡Elsa! ¡Esto es una abominación! ¡Las chicas lo están haciendo mucho mejor que la rubia! ¡Piensa! ¿Qué hacemos con este lío? ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Elsa tiene una misión! ¡Mientras Mark está distraído, ella se arroja al unicornio! ¡Y cuando las chicas terminan, se dan cuenta de que dibujaron lo incorrecto! ¡Y que el unicornio está devuelta por venganza! ¡Quién tomó mi cabeza! ¡Buena, Elsa! ¡Sin embargo, todavía no puedes dibujar! ¡Qué divertido! ¡Ok, amigos! ¡Hagámoslo! ¡Hip, hip, hurra! ¡La mejor combinación de colores de todos los tiempos! Me pregunto con qué decorará la señorita Jess. ¡Paletas! ¡Uh, bebé! ¡Esas se ven fantásticas! ¿Disfruta, Jessy, bebé? ¡Vamos! ¡Hay incluso más de dónde vino eso! ¡Sobre el pastel va! ¡Dilly! ¡Sigan viniendo! ¡Lo tienes! ¡Wow! ¡Pero qué festín! ¿Podemos comer? ¡Estoy hambrienta! ¡Mmm! ¡Haley! ¡Lo tienes! ¡Ugh! ¡Algo no hace clic! ¡Esas paletas son interesantes! ¡Qué asco! ¡No podemos poner eso en un pastel tan bueno! ¡Oh, bueno! ¡Supongo que es el sabor lo que cuenta! ¡Esto es un desastre! ¡De verdad! ¡No es tu culpa que tus habilidades de dibujo necesiten algo de trabajo! ¡Y eso! ¡Bueno, lo dice muy bien! ¡Ay, hombre! ¡No estés triste! ¡Tiene que haber una forma! ¡Quizás, Jess, te ayude! ¡Pregúntale! ¡Oh, de ninguna manera, chica! ¡Parece que estamos solas en esto! ¡Hora de garabatear, chica! ¡Chichén! ¡Chichén! ¿Quién dijo que no podía sacar dinero? ¡Esto es impresionante! ¡Pásalo! ¡Hey! ¡Buena atrapada, Kerr! ¡Parece que tienes un pedido! ¡Guau! ¿La mandíbula de alguien más se cayó al suelo? ¡Ese pastel es lo más genial que he visto en mi vida! ¡Y es todo de Hailey! ¡Toma eso, Jess! ¡Oh, sí! ¡Chu! ¡Hails! ¿Qué pasa? Veo dos pasteles que necesitan decoración. ¿Qué dibujarán sobre ellos? Parece que Hailey ha tenido un buen comienzo. ¡Galletas! ¡Es magia! ¡Todo lo que dibujas se vuelve real! ¡Me gusta! Y Jess, no puedes simplemente robar golosinas para tu propio pastel. Hailey empezará de nuevo aquí. ¡No hay problema! Muy bien. ¡Algunos gusanos de gomita! ¡Oh, sí! ¡Jess! ¿Cómo pudiste? ¡Ahora ya tiene doble diversión! ¡Está bien! Devuelta a la mesa de dibujo, como dicen. ¿Tienes esto, Hailey? ¡Sí! ¡Caramelos de chocolate al rescate! ¡Oh, Jess! ¡Señorita! ¡Tendremos que darte una lección! ¡Espera que Hailey descubra que estás devorando su pastel! ¡Gah! ¡Eso es! ¡Se acabó! ¡Que comience el enfrentamiento! ¿Qué está, Hailey? ¡Tengo un mal presentimiento sobre esto, Jessy! ¡Algo necesita ser borrado! ¡Las manos van primero! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Pero cómo funciona! ¡Supongo que eso debería enseñarte a mantener tus manos para ti misma! ¡No! ¡Oh, ni siquiera lo pienses, amiga! ¡Disfruta, Hales! ¡Disfruta, Hales! ¡Listos, amigos! ¡Una pila de ojos! ¿Ya es Halloween? ¡Prepárense para dibujar estos espeluznantes escalofríos! ¡Todos comiencen! ¡Sí, hay una trampa! ¡Deben usar estas gafas! ¡Cada una afectada a su forma de ver! ¡Y dibujen! ¡Buena suerte! ¡Esto es lo que ve Tracy! ¡Wow! ¡Te perdiste por completo! ¡Todo el papel! ¡El señor Mark va a estar loco, loco! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasa, Mina? ¡Ajá! ¡Bien! ¿Ahora qué demonios está pasando aquí? ¡Elsa! ¿Qué? ¡Recórcholis! Se está acostumbrado a su loca visión y está... ¡pintando de cabeza! ¡En el techo! ¡Y su trabajo es magnífico! ¿Cómo? ¡Elsa! ¡Me impresionas! ¡Tú ganas! ¡Disfruta de estas deliciosas cosas! ¡Te lo mereces! ¡Realmente sorprendiste a todos! ¡Baboso! ¡La montaña de Hot Dogs! ¡Este será un desafío difícil! ¡El ganador se queda con toda la pila! ¿Pueden creerlo? ¡Será mejor que se pongan a trabajar! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¿Den? ¿Idea? ¡Qué rayos! ¡El chico ha hecho lo impensable! ¡Él ha robado una parte de la escena! ¿Esa es tu presentación? ¿Bet? ¡Ese hot dog es un no para ella! Mientras tanto, la obra de arte súper realista de Denny no pasa de moda. ¡Ustedes dos están fuera de lugar! ¡El premio es de Betty! ¡Ay, hombre! ¡Ustedes dos se equivocaron por completo! ¡Plan B! ¿Qué? ¿Qué más hay por pintar? ¿Ellos mismos? No lo entiendo. Supongo que tendremos que esperar y ver. ¡Tenemos una sorpresa para ti! ¡Jijiji! ¡Cucú! ¡Ella no los nota! ¡Ah! ¿Qué es? ¡Oh, Dios! ¡Corre! ¿Qué pasa ahora? ¡Prepárate para la gran revelación! ¡Y ahora! ¡Vualá! ¿Todo eso por una dona? Bueno, está bien, señor Mark. Confiemos en tu visión. Amina empieza. ¡Dibujemos la mejor dona que podamos. Intenta lograr ese círculo perfecto. Más difícil de lo que parece. ¡Ajá! ¡Buena suerte, chicas! Amina, estos están yendo muy bien. ¡Ja, ja! ¿Lo tienes, chica? ¡Mira esto! Los dibujos de Amina eran tan realistas que aparece una dona de verdad. Nunca había visto eso antes. ¡Un signo de verdadero talento! ¡De nuevo! ¡Yum, yum! ¡Mmm! ¡Mel, ahora vas! Con mucho cuidado, Melanie pinta su propia dona. Pero es demasiado globular para mi gusto. Intentemos de nuevo, ¿ok? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡La dona se convirtió en un flotador desinflado! ¿Pero sabes qué? Hagamos que esto funcione. ¡Ínflalo! No te rías todavía, Amina. ¡El flotador está listo! Todo lo que queda es entrar en el estado de ánimo de verano. ¿Cómo sugieres que hagamos eso? ¡Ah! ¡Perfección! Ahora necesitamos un poco de agua. ¡Mmm! ¡Mira! Mel siempre ha destacado en los paisajes. ¡Demosle vido a esta playa! ¡Súbete, bebé! ¡Vacaciones instantáneas! ¡Qué genial! ¡Hasta la vista, niña sirena! ¡Maldición! ¡Oigan, bromistas! ¡Vamos a decorar! Todo lo que quieras se puede agregar a este pastel de aquí. ¡Fantabuloso! Pero, ¿cómo? ¡Ah! ¡Creo que lo sé! Hayley, ¿qué estás dibujando? ¡Ok, sí! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Y simplemente aparece! ¡Wow! ¡La dona perfecta! ¿Quizá nos olvidemos del glaseado? ¡Ok, Jessy! ¡Dejemos boquiabiertos a Rosita con nuestras maravillosas habilidades de dibujo! ¡Ah, sí! ¡Lo tienes! ¡Ahora, eso es una dona! ¡Vamos a ponerlo todo ahí! ¡Oh, sí! ¡Perfecto! ¡Rositas están listas! ¡De eso es de lo que estoy hablando! ¡Disfruta, Jessy! ¡Mejora tu juego! ¡Dibujo número dos! ¡Oqui doqui! ¡Aquí estamos! ¡Glaseado rosa! ¡Viértelo! ¡Eso es muchísimo! ¡Haz los honores, Hales! ¿Ah? ¿Algo más? ¡Me pregunto qué será! ¡Veamos aquí! ¡Ok! ¡Fuera! ¡Chispas, bebé! ¡Oh, sí! ¡Esta es una receta de los dulces más deliciosos de todos los tiempos! ¡Las chispas también son imprescindibles ahora que lo pienso! ¡Excelente! ¡El pastel está dando un giro para lo mejor! ¡Y todo gracias a la señorita Hales aquí! ¡Oh, sí! ¡Wow, Jess! ¿Quieres un poco? ¡Ok! ¡No me gusta la expresión del rostro de Haley ahí! ¡Parece que es hora de hacer una broma! ¿Un cañón de fiesta? ¡Haley! ¡Push! ¡Glaseado! ¡Por todos lados! ¡Oh! ¡Ni siquiera se puede ver el pastel! Y por eso, Jess te dibujará una sorpresa especial. ¡Ay, caramba! ¡Es demasiado grande! ¡Chica, lo siento! Y Jess, ¡buen trabajo! ¡Muy buen trabajo! ¿Quién está listo para hacer garabatos? ¡Yo, yo! ¿Un botón? ¡Una buena práctica de formas esféricas! ¡Buena suerte, señoritas! ¡Es muy difícil! Tracy, ¿qué tal va el tuyo? ¡Wow! ¡Lo hiciste! Ahora, presiona. ¡Y cuidado! ¡Premio de caramelos! ¿Y para Elsa? ¡Auch! ¡Nadie me dijo que el algodón de azúcar era violento! ¡Caramba! Amina tiene un botón sencillo. ¡Y como es la peor recreación del día, le cae slime! ¡Ay, hombre! ¡Esa ducha rosada es brutal! ¡En serio! ¿Sabes que Tracy está agradeciendo al señor por su habilidad artística ahora mismo? ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias por vernos, chicos! Nuevos videos todo el tiempo, así que asegúrate de suscribirte y tocar esa campanita. Muy bien, y ya que estás ahí, déjanos un comentario. ¡Nos vemos!